bienvenidos amigos una vez más soy nicolás y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo quitar el fondo de un vídeo en photoshop así es de un vídeo photoshop sirve para muchas cosas no solamente para imágenes de hecho los vídeos son imágenes en movimiento así que bueno acá estamos no creo poder dejarle estos vídeos en la descripción pero igualmente les digo los descargue de un de un sitio de stock de imágenes y vídeos como lo que es un splash espero que luego conozcan si no tocan ahí un splash en el navegador y lo van a encontrar y tenemos un vídeo de este estilo en el cual se generó a partir de un programa de 3d seguramente y tiene un fondo croma verde o un fondo pleno verde que en otro vídeo en el canal les indico cómo eliminar el fondo verde que justamente va a ser un caso muy similar a este así que bien lo que vamos a hacer entonces es eliminar en este caso el fondo verde como tenemos en este caso y vamos a ver después en este otro caso cuando graban ustedes con algún programa como el obs o el loom o algún programa que les permite grabar lo que la pantalla de su computadora vamos a ver cómo podemos hacer bien este es el primer caso en el cual vamos a eliminar el fondo para eliminar el fondo tenemos esta forma que es la siguiente acá tenemos abajo la línea del tiempo con todo el vídeo el vídeo les quiero decir que lo arrastré y lo lancé directamente al photoshop y se abrió se interpretó les recomiendo que tengan una compu medianamente buena como para poder trabajar con vídeo lo recomendable sería trabajar en un programa como premiere u after effects para poder ver la línea de tiempo lo ideal es ir a ventana buscar por acá donde dice línea de tiempo y activan y se va a activar acá abajo la línea de tiempo y si no simplemente la colocan por acá abajo para que quede más cómodo si yo recorte este espacio de tiempo porque era más largo el vídeo lo recorte hacia acá menos fotogramas menos cantidad de tiempo para que no sea no me coma tanto recurso la computadora bien muy bien vamos a lo nuestro entonces lo que queremos hacer entonces es eliminar el fondo esto es un poco tedioso por eso recomiendo otros programas pero si lo quieres hacer en photoshop igual porque tenés nada ganas de hacerlo acá la opción es ir a selección gama de colores y con la ventana de gama de colores buscas acá lo que es el fondo verde este que está acá la tolerancia fíjate cuánto te conviene o no depende el tipo de imagen en mi caso quedó en 140 a la tolerancia le doy ok y lo que hice fue seleccionar como se ve ahí todo lo verde simplemente su primo o borró el fondo y listo ya se eliminó el fondo pero el tema es que se eliminó el fondo de este fotograma el vídeo está compuesto de muchos fotogramas que son como mini fotos entonces cuando yo avanzo un fotograma hacia adelante con este botón otra vez vuelvo a tener el fondo verde porque porque como te digo esto igualmente lo más probable que lo sepas pero todo el vídeo si lo de play se me va a trabar la compu así que no lo voy a hacer voy a solamente avanzar desde acá ves todo el vídeo tiene ese fondo verde y logré eliminarlo recién desde el primer fotograma pero cada cuadro que voy avanzando su un fotograma nuevo que tengo que hacer y bueno acá está lo tedioso avance un fotograma esta selección ya no me sirve así que tengo que deseleccionar y volver a hacer lo mismo gama de color elegir el verde ok su primo borro y listo el primer cuadro está borrado segundo cuadro borrado tercer cuadro hay que borrarlo de vuelta entonces selección de lesionar y así no me equivoqué y así este constantemente bien hay un pequeño truco que no creo poder hacerlo en este momento pero te lo voy a decir igual en esa lección de vuelta y borro lo que yo haría para poder hacer está este borrado de fondo más fácilmente muy sencillamente sería con las opciones de acciones si en otro vídeo voy a grabar o le voy a enseñar a usar las acciones pero básicamente las acciones es un una acción bueno algo que hace es en photoshop y queda guardado entonces la acción que se voy a mostrar igual lo que haría sería querer una acción acá está crea una acción que sería borrar fondo verde de vídeo bien grabar me quedo por acá abajo no no la quiero acá abajo bueno me quedo me quedo puesto en cualquier lugar bien vamos a hacer lo siguiente mejor carpeta de vídeo vamos a agregar a crear una carpeta de vídeo nueva y acá adentro voy a crear mi acción ahora sí verde fondo verde fondo verde de vídeo listo listo y acá empiezo o comienzo a lo a grabar lo que sería las cosas que quiero es que después se hagan automáticamente sí así que momentáneamente lo detengo porque necesito avanzar hacia un fondo verde y ahora sí ahora sí comienzo acá a grabar que es lo que voy a grabar lo siguiente le voy a decir que voy a la selección voy a la gama de colores seleccionó el fondo verde ok le doy suprimir y le doy acá a selección de seleccionar listo toda esta acción que cree la detengo y ya está lo único que voy a hacer es avanzar y tocar acá y el play y automáticamente me hace como lo anterior o sea ya no voy a cada selección gama de color ya está acá listo avanzó el fotograma toca play hago lo mismo y así sucesivamente una alternativa sería volver acá al final de la acción continuar grabando acá continuar grabando y lo que hago es que el último paso sea avanzar un fotograma le doy stop y listo vengo acá le doy play él selecciona elimina el fondo y avanza un fotograma ni se vio no pero yo me di cuenta selecciono voy tocando acá play y hace lo que yo hacía antes yendo con el mouse con el mouse con el mouse si ven voy para atrás y automáticamente se pueden dar cuenta que el trabajo se hizo completamente solo gracias a que grabé esa opción así que esto va de regalito porque si no van a estar yendo acá tocando deseleccionando realmente es un dolor de estómago hacerlo en cambio acá lo doy play muchas veces otra alternativa sería duplicar este fondo verde muchas veces o duplicar todo lo que hicimos acá varias veces acá adentro acá adentro acá adentro para que con un solo play de acá elimine todo este fondo verde y listo simplemente guardan el archivo o lo exportan acá interpretar vídeos y exportar interpretar vídeo y listo trabajo resuelto con esto yo no lo voy a hacer porque se me va a estallar la compu y quiero seguir mostrándole cositas así que esto lo voy a dejar por acá el de acciones ya lo saben y acá tenemos la otra alternativa que es por ejemplo si graban un vídeo a partir de un programa como obs el loom o cualquier otro tipo de cosas yo acá tengo un emulador que es blue stacks en el cual estaba grabando class royal y lo que quisiera hacer ahora es eliminar el fondo ese que se ve ahí negro acá también lo que hice fue recortar un poco el vídeo para que no quede tan largo desde acá y lo que quiero hacer es eliminar el fondo que sólo se vea esto bueno simplemente lo que podría hacer sería con la herramienta del marco rectangular selecciono el área que quiero que se vea solamente toco hasta ahí creo la máscara y listo efectivamente quedó el recorte hecho lo único que podría ser adicional sería recortar lo que es el fondo ese transparente para que quede ajustado así que podríamos ir a cortar la que le muestro el cuadro de cortar y quiero cortar los píxeles transparentes ok listo lo que hice fue ajustar a lo que en realidad lo que hice fue que se ajuste la imagen que deje de lado los píxeles transparentes y solamente se vea donde existen píxeles por eso se recortó a este tamaño recuerden imagen cortar y ahí dicen píxeles transparentes y ya está y listo pueden guardar o exportar este vídeo nuevamente de esta forma y ya tienen completamente listo sin fondo el vídeo así que bueno espero que les haya gustado les haya servido y como siempre los invito a ver los otros vídeos que se voy a dejar por acá que se suscriban al canal y hay un montón de otras herramientas que les puede ser de muchísima utilidad como recorte de logos y un montón de cosas más para sus proyectos así que hasta acá nos vemos la próxima